Bienvenidos a mi nuevo video. En esta ocasión les comparto uno de mis animes favoritos. Video Hirai, el cual, es una serie de 6 ovas del manga del mismo nombre, publicado en 1982. La única versión que existe en toda internet, es esta, de 680 x 480 pixeles, pero la trama y el desarrollo de la serie, es muy bueno, así que ha de que valga la pena ver esta serie. El enlace a la carpeta contenedora, están en la descripción del video. Sin más que agregar por el momento, espero disfruten la serie tanto como yo. Tengan un buen día, tarde o noche, me despido de ustedes por el momento. Si desean, síganme en Taringa para poder ver más aportes de este estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!